La riqueza natural Existen muchos adjetivos para describir la riqueza natural que América Latina y el Caribe posee. Pero quizás el más adecuado es diversidad. Desde las heladas llanuras patagónicas hasta la exuberante Amazonía. Pasando por los majestuosos Andes. Esta región alberga el 70% de la biodiversidad del planeta. Sus océanos son algunos de los más ricos y productivos en el mundo. Y sus generosos campos son los responsables de producir buena parte de los alimentos que la población mundial demanda. Sus manglares son el lugar de nacimiento de miles de especies marinas y terrestres. Y actúan como barrera natural para defender a las zonas costeras de fenómenos climáticos cada vez más frecuentes y extremos. Bastas y fértiles pampas. Contrastan con áridos desiertos llenos de minerales valiosos para la transición energética que el mundo necesita. Humedales de diferentes características y alturas son el paraíso de las aves. Amenazados bosques costeros son los últimos refugios de especies únicas. Tierra de caudalosos ríos. Con cientos, quizás miles de especies acuáticas aún por descubrir. Nieves perpetuas en glaciares de volcanes que dormitan en esta tierra de fuego y hielo. Arrecifes de coral. Y playas de arenas doradas y blancas. Que atraen a millones a sus pálidas aguas. Una región como ninguna otra. Cuya protección depende de todos.